... Estamos muy contentos por la visita del consejero de Felipe Fazi, por diversos motivos. En primer lugar, porque es verdad que es una ciudad que valora muchísimo la educación y la cultura. Siempre decimos que en Alcañiz hay un cierto vínculo con la cultura y hay gran parte de nuestros actos, de todas las actividades que hacemos. Es decir, que es una sociedad y una ciudad volcada con la cultura y también con la educación. Tenemos bastantes colegios, tres colegios públicos, dos concertados, un instituto, el más grande de Aragón. Y durante todo este tiempo, la verdad es que hemos visto que vamos a tener nuevas necesidades. En principio, creo que donde se concentra la mayor necesidad es en el instituto, tanto en el de formación profesional como en el instituto secundaria bajo Aragón, porque por su tamaño necesitamos infraestructuras nuevas. Entonces, se están dando las clases en formación profesional. Es un edificio ya muy deteriorado, muy antiguo. Es una de las antiguas cuadras de caballería. Y ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo en la construcción de dos nuevos edificios para ubicar allí algunas de las enseñanzas de FP. Y nos gustaría saber un poco cuál es el trabajo que se está haciendo para esa necesidad. En segundo lugar, el edificio del instituto bajo Aragón es muy antiguo también. Y se han hecho ya cosas, actuaciones, como cambiar la calefacción, que era necesaria. También la parte de ventanas, de lo que es la carpintería. Pero hay que seguir, yo creo que, trabajando ahora en el salón de actos, que necesita también una buena remodelación. Y que podría ser incluso utilizado, no solo por el instituto, sino por el conservatorio o por la ciudad, porque podría tener una entrada exterior. Es algo que también hemos transmitido. Yo creo que él también, estábamos hablando ahora, pues quería transmitir, a que hay necesidad de instalaciones deportivas. Pero creo que hay que hacerlo también con cabeza, de forma rigurosa, racional y en colaboración con las administraciones. Entonces, esa necesidad que por ahora, por ejemplo, las clases de deportes están haciendo en las instalaciones municipales, pues puesto que necesitamos aumentar nuestras instalaciones deportivas, consideramos que quizá en el instituto, que hay mucho espacio, podría ser un buen sitio para construir un nuevo pabellón de deportes de uso compartido. ¿El esfuerzo inversor tiene que ser el instituto y el centro de FP? En el centro de FP, en el Cardenal Ram, ahí se utiliza por parte de secundaria, por parte de, creo recordar, el ciclo formativo de electricidad y el ciclo formativo de administración. Entonces, la idea es sacar esos dos ciclos formativos, como ya están otros ciclos formativos, como el de automoción, ya están en un módulo aparte, entonces, o bien en dos módulos o en uno que se ha compartido, sacar la formación profesional y creo que lo definitivo, creo que es remodelar todo el edificio, modernizarlo, el edificio de Cardenal Ram, para que ahí estén los espacios de secundaria, los que ya están utilizando, pero con más dignidad. El presupuesto de la Inquimina habrá partida para poder acometer, de hecho, en este presupuesto de este año ya han hecho trabajos previos de anteproyecto de toda esta infraestructura que estamos explicando. Yo creo que, no sé si han sido 40.000 euros que ya se han plasmado en este anteproyecto y en el momento en que podamos sacar a licitar el proyecto, lo sacaremos a licitar el proyecto que será a principios del año que viene. Entiendo que para el presupuesto de 2021 sería dinero para el proyecto. Para el proyecto y, a lo mejor, también para iniciar alguna intervención. ¿Proyecto solo del tema de FP y el Cardenal Ram o también para el pabellón? Proyecto del Cardenal Ram y del FP. Y luego lo que sí que tenemos que estudiar, porque más detenidamente es el pabellón. Vamos a ver si podemos también redactar el proyecto del pabellón en este ejercicio 21. Yo creo que vamos a poder redactar el proyecto de ese polideportivo con presupuestos del 21.